Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor No queda otra que la separación Para toda Catamarca Para todo el país Para toda la gente que está disfrutando De este poncho De esta cuadragésima Fiesta Nación del Poncho Nuestra satisfacción Como este grupo Que este año cumple 15 años con la música Por participar una vez más en esta que es la mayor convocatoria cultural de Catamarca Esperamos que lo hayan pasado muy bien Esperamos que siga el éxito de esta fiesta y que se confirme Como la principal convocatoria cultural, repito, de Catamarca Lamentablemente hemos perdido la fiesta nacional de la Guardiente Que era otra de nuestras grandes fiestas Pero son signos de la época Pero este poncho vemos que se va afianzando Con la participación de la gente De todo el norte argentino De todo el país Y también de países vecinos que nos están acompañando Con la participación de Catamarca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!